Y te digo otra cosa más, ¿por qué mierda están en Barcelona? ¿Por qué no se juntaban directamente acá? ¿Entrenan el predio de la AFA con la gente que vaya, los visite, los aplauda? Yo no estoy en contra de que descansen, papá, pero descansen todos juntos, en una concentración. Compren facturas, invítenlas a los familiares, a la noche compartan un lechón, pero háganlo todos juntos. No, acá uno se va para allá, el otro viene para acá, uno va al cine, el otro va al teatro. Pero, Anzaldi, se saca foto con la señora en el jacuzzi, Anzaldi, no te conocemos, Connie, querido. No sabemos quién sos, lo único que sabemos de vos que te gusta el baño de inmersión, papá. Vos tenés que estar ahí, viendo rivales, hablando de fútbol, preguntando. Es la gran oportunidad de jugar un mundial, amigo. ¿Qué hacés subiendo foto al Instagram con tu señora en el jacuzzi? Vamos, muchachos, un esfuerzo, cada cuatro años, es un mes. Se lo pido, por favor, estén todos juntos, invíten a la familia una vez. Él me parece bárbaro, pero todos juntos, amigo, no cada cual haciendo la suya.